¿Cuál es el futuro de la que usted avizora para la educación? Y en Twitter y en nuestra página electrónica noticierosgrem arroba grem radio punto com punto de mi que le damos tres opciones pero usted puede tener más y son bienvenidas con mayor calidad educativa el mismo del presente peor que hoy y si les parece bien iniciamos para que nos digan nuestros invitados los subsecretarios de educación en la laguna de Coahuila y de Durango todo listo para el regreso a clases Antonio González Hernández subsecretario de educación en la laguna de Coahuila. Sí buenos días a todos a a su atento radio escucha en la laguna los cinco municipios estamos ya prácticamente en la posibilidad de arranque de de este ciclo escolar tuvimos reuniones previas primero una gran plenaria regional con los mandos medios luego cada supervisor se reunió con sus directores y cada director con sus con sus maestros del día quince al diecinueve afinando detalles como la mejora continua que están ellos eh realizando durante este tiempo y y diez años atrás afinando los detalles sobre lo que es la la ruta de mejora de cada escuela y sobre todo eh pues puntualizando principalmente los los objetivos que tenemos para este y los y los retos que tenemos para este nuevo ciclo es decir eh las escuelas de educación básica de la región laguna el día veintidós van a abrir sus puertas a todos los estudiantes todas las doscientos seis mil alumnos de educación básica tendrán sus maestros completos y y estarán abiertas no hay ninguna amenaza de cierre. Uh-huh. Ingeniero Miguel García Mesta. Sí pues buenos días igualmente en la comarca lagunera de Durango del lado de Durango también nos encontramos preparados para aperturar el servicio educativo confiamos que sea sin contratiempos el próximo lunes veintidós al igual que lo que menciona el maestro Antonio en la laguna de Durango estuvimos trabajando primero con los supervisores y directivos posteriormente con en esta semana con con todo la totalidad de los directores en el consejo técnico escolar donde se abordó justamente lo que ya se mencionó la definición de la ruta de mejora de la escuela eh puntualizando las metas que cada plantel educativo con su colectivo aspira a cumplir en en ciclo escolar en lo referente a normalidad mínima a el abatimiento que debe de eh apuntar para que el abandono escolar sea menor igualmente el fortalecimiento en los procesos de aprendizaje para mejorar los niveles de desempeño tanto en lectoescritura como en habilidades matemáticas y pues además se estuvo trabajando en otros aspectos previos como es la contratación de docentes la asignación de plazas decirles que en la región laguna de durango al igual que en todo el estado estos procesos de evaluación de ingresos se llevaron a cabo con toda normalidad también en esta semana en concreto el jueves se estuvo el proceso de asignación de plazas y conjuntamente con la asignación de plazas pues va la definición de espacios físicos donde habrán desempeñarse los docentes de nuevo ingreso estamos preparados pues para ofrecer a la comunidad a los usuarios del servicio las mejores condiciones posibles decirles que también se hizo una revisión y mantuvimos un una vigilancia sobre todo en estos días muy estrecha con los jefes de los niveles educativos para ver que las condiciones de infraestructura sean las apropiadas sobre todo después de haber pasado por este temporal de de lluvias que se tuvo y que en algunos planteles pues se presentaron encharcamientos hubo algo de filtraciones hay que reconocerlo y que ya se está trabajando en ello vamos un poco a la numeralia cuántos niños regresan a clases cuántos docentes van a las aulas de las escuelas seguramente ya las revisaron todas cuántas de ellas sufrieron por ejemplo algún tipo de robo o algún tipo de desperfecto durante el periodo vacacional si este tenemos en la laguna de durango once municipios bajo nuestra jurisdicción y son un total de mil doscientas dieciséis escuelas de educación básica en estas mil doscientas dieciséis escuelas atendemos y pues en este ciclo escolar serán mil ciento treinta y dos mil ciento treinta y dos mil alumnos los que vamos a atender con diez mil trabajadores de los cuales pues ocho mil son docentes los demás son personal de apoyo de estos ocho mil tenemos algunos de nuevo ingreso particularmente en educación primaria que es el nivel pues más numeroso ahí tenemos más de seiscientas escuelas en primaria se incorporarán cerca de ciento cincuenta docentes de nuevo ingreso. Ajá. Las escuelas saldo blanco en el periodo de vacaciones saldo blanco no tenemos reportes de robos afortunadamente quiero comentar que pues los padres de familia de alguna manera contribuyen como vecinos vigilantes de la escuela hay que reconocer que hay planteles que incluso ni velador tienen pero que afortunadamente no tuvimos reportes de robos. En la laguna hay alguna escuela que esté de alguna forma apoyando el movimiento de la gente que hubiese peligro de de que no asistieran los docentes. Bueno como es el conocimiento de la sociedad de la comunidad si hay grupos que han manifestado su inconformidad por las los contenidos que se dan en la en la reforma sobre todo en lo que tiene que ver con evaluación de desempeño ha habido algunas manifestaciones ustedes y el público se ha dado cuenta han sido mínimas las personas que han participado nosotros somos respetuosos pero no creemos que vaya a ser algo muy significativo que venga entorpecer o obstaculizar. Pero si lo están contemplando. Si lo estamos contemplando si lo estamos contemplando sin embargo digo están identificadas las escuelas este los maestros también no hay ninguna represalia con ellos porque hay esa libertad lo único que nosotros hemos insistido es en que no se afecten los intereses supremos de la educación de los niños yo en lo personal pienso que hay condiciones muy favorables repito no es minimizar pero son pocos los docentes que participan en esto. Y dentro de esta contemplación de una situación como la que se tiene ustedes considerarían que si algún maestro no no quiere este dar la clase haya un sustituto para ese maestro. Que en el caso de que se presentara así ahora la relación de docentes que tuvimos como idóneos para nuevo ingreso fue mucho mayor a los ciclos anteriores hay docentes pero yo descarto esa situación porque fíjense que aunque ha habido esas manifestaciones hemos de reconocer al menos por el lado de la región laguna de durango creo que sucede lo mismo con coahuila no se han obstaculizado las labores han sido acciones que se dan en horarios en los que no se afectan fuera de turnos por un lado y por otro lado este creo que comparto o comparte conmigo el maestro gonzález se ha privilegiado mucho el diálogo para con esas expresiones ser escuchadas y buscar que no se afecten los intereses. Vamos a la numeralia de coahuila. Bueno como le dije doscientos y mil alumnos en los tres sostenimientos que es federal estatal y particular de las mil cuatrocientos noventa escuelas pues mil son de nosotros del de la parte oficial y cuatrocientas y pico de de particulares de los de los docentes que en total van a trabajar a partir de lunes los de los dos perdóname los diez los diez mil doscientos cincuenta docentes ocho mil son federales y los demás son particulares también este entrar en funciones y al igual como menciona aquí nuestro colega no tiene si tenemos este áreas de oportunidad en algunas escuelas que están de nueva creación sobre todo para el oriente porque a ustedes les puede llegar el la noticia de que todavía estamos trabajando en situaciones de emergencia pero ya están en marcha la la construcción de esas escuelas en en caso concreto eh Villa Zaragoza la escuela ya está a punto de entregarse y vamos a trabajar así con los muchachos que tenemos una escuela inundada de de tiempo atrás que es recurrente que esa escuela se inunde la Hilario Esparza de la colonia Santiago Ramírez también hemos recibido apoyo municipal para limpieza sanitización de de las aulas sin embargo a partir de lunes vamos a trabajar en forma emergente ubicando a los niños en escuelas aledañas proporcionándoles este transporte gratuito mientras acabamos de tener de limpiar y dejar en condiciones esa escuela salvo eso y algunas filtraciones que como menciona el el ingeniero Mesta este no no tenemos nosotros eh eh escuelas dañadas a tal grado que puedan dificultar las las labores y en el plano de del pues de esta propuesta que han lanzado desde el CEN desde el sur sobre la la no participación o o la no apertura de clases también estamos en la misma situación de de la de nuestros vecinos del de Durango donde ha sido un diálogo respetuoso tenemos identificadas a las personas son personas que que trabajan algunos la mayoría con nosotros pero y que si se manifiestan también en tiempos que no dañan el servicio escolar y que de alguna manera no representan como también lo digo sin minimizar su su vocación política no no manifiesta algún algún amenaza seria para que el servicio educativo se preste. Ahora estamos ahora sí que en un compás de espera en estos momentos porque hay una reforma educativa cuyo modelo educativo está siendo sometido a consenso entre los diversos personajes de de la vida educativa un un modelo educativo que de acuerdo con las autoridades entrará en vigor a partir de el ciclo escolar dos mil dieciocho dos mil diecinueve sin embargo Francisco López doctor en educación yo te preguntaría precisamente hablamos de cuál es el futuro de la educación en la laguna sobre todo en estos momentos que se está viviendo y quisiera hacer nada más un un pequeño contexto el último secretario de educación pública con vocación magisterial dicen los analistas fue Jaime Torres Bodet sí que fue dos veces secretario de educación en el sexenio de Manuel Ávila Camacho y en el sexenio de Adolfo López Mateos cuando México era líder en educación en Latinoamérica después de Jaime Torres Bodet no ha habido un solo secretario de educación con vocación magisterial han sido políticos han sido tecnócratas y bueno la prueba está el actual secretario de educación verdad cuál es el futuro que tú ves Paco de la educación en la situación actual en la que nos encontramos hablando de de agentes educativos o de factores que intervienen en el proceso tanto maestros infraestructura política educativa creo que hay hay elementos muy rescatables en los últimos años el docente como figura central del proceso se ha preocupado por mejorar por 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 capacitarse tenemos aquí las estadísticas de de la región y y nos arrojan números positivos en ese sentido la infraestructura escolar de la región laguna ha mejorado en los últimos cinco años no 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 hablamos de escuelas de primer mundo pero si escuelas en donde se pueda trabajar creo que el factor donde está el principal vacío y coincido completamente con el análisis histórico que 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 ha mencionado usted licenciado en la política educativa la política educativa ha sido un proceso de vaivenes en los cuales cada sexenio implementa su propia visión en en el aspecto educativo y muy 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 cierto que el el salto gigantesco que da México en el aspecto tanto cualitativo como cuantitativo se dio durante la gestión de Jaime Torres Bodet en en los dos procesos en que estuvo los las personas profesionistas en este en este en esta etapa y los subsecuentes son producto del de del plan de estudio del cincuenta y ocho de aquel plan de los once años que 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 tan buen proceso forjó pero resultó tan tan efectivo este proceso educativo esta política educativa que gobiernos subsecuentes se vieron obligados a desmejorar la calidad educativa tanto tanto así que tan solamente cuando era presidente Luis Echeverry Álvarez estamos hablando de 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 cuatro grandes reformas educativas setenta y dos setenta y cuatro setenta y cinco entonces hablar de reformas de de reformas educativas la la principal de 72 y luego reformas de 34 y mejoras de 35 eso significa ampliar y cambiar libros de texto cambiar contenidos educativos cambiar política educativa tenemos un proceso así que que cuando entra López Portillo se implementa la letra script obligatoria en las escuelas cuando la generación anterior habíamos eh 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 sido educados con letra manuscrita y eso abre a un vacío entre padre, familia y estudiante el niño le preguntaba oye papá qué estás escribiendo ahí qué dice ahí oye hijo pues estoy como no sabes leer no si es leer pero esa letra no la entiendo eso crea un vacío generacional y es producto de los vaivenes en la política educativa pues eso se será con López Portillo posteriormente al entrar Miguel de la Madrid y con su política neoliberal viene otra reforma educativa en donde ya es más bien de educación superior y se cambia el proceso eh bachillerato para poder ser profesor ya no era necesaria únicamente secundaria sino era obligatorio el bachillerato y simplemente bachillerato pedagógico es decir orientado a todo aquel que que quiera ser profesor tendrá que ser por vocación porque va a ser profesor y nada más va a valer para que seas maestro a dos años lo quitan viene otra contra reforma educativa es decir todo este proceso nos ha legado una serie de una indefinición educativa toda aquella definición que hizo Torres Baudet se ha ido perdiendo hasta llegar en este momento a situaciones tan poco entendibles como la que pasó en hace una semana esta semana que acaba de terminar en cumplimiento a al propio calendario escolar se da la fase intensiva de los consejos técnicos escolares pero cuál es el tema principal que se privilegia en los consejos técnicos escolares la propuesta curricular dos mil diecisiete dos mil dieciocho cuando se está trabajando con el plan dos mil once lo lógico sería que se hubiera capacitado al maestro sobre el plan dos mil once que es el vigente que el ochenta por ciento los profesores tienen problemas para entender los doce principios pedagógicos y en esta fase la federación dice se van a analizar los diez principios pedagógicos pero de la propuesta curricular entonces es una contradicción no me puedes a mí obligar a un maestro de banquillo que me esté en la capacitando en la fase intensiva del consejo escolar con un programa de estudios o un proyecto que aún ha entrado a dos años pero que aún no entiende el presente primero mejor capacítame para entender el presente y posteriormente vamos viendo el nuevo en dosis para ir comparándolo a ver qué es lo positivo qué es lo significativo para tener un escenario más amplio no no se les da los dos diez libros que es la propuesta curricular pero en el documento rector vienen catorce principios o sea se sacaron de la manga cuatro hay una contradicción terrible ahí el maestro se confunde el maestro nos pregunta y te dice mira es una propuesta así pero a mí me está sirviendo porque me están obligando a planear en base al programa dos mil once que es el vigente bendito maestro que lo obligan a capacitarse bajo un programa que aún existe un proyecto que no existe lo obligan a planear en base a dos mil once y tercero a trabajar con libros de dos mil nueve hoy méxico ya es una de las primeras quince economías del mundo qué significa esto que de los ciento noventa y cuatro países que hay en el mundo nosotros estamos dentro de los países más fuertes económicamente hablando para lograr esto se han derribado barreras legales comerciales y de infraestructura por lo que están viniendo más negocios a méxico y se están creando empleos la idea es crecer aún más para llegar todavía más lejos mover a méxico gobierno de la república tus derechos políticos son derechos humanos el tribunal electoral del poder judicial de la federación los protege y tutela mediante la impartición de justicia electoral abierta cada sentencia del tribunal electoral del poder judicial de la federación contribuye a protegerlos y fortalece los principios que rigen los procesos electorales tribunal electoral del poder judicial de la federación veinte años protegiendo tus derechos políticos ¿Sabes de qué trata la reforma educativa? De calidad lograr que en la constitución se hable de calidad en la educación es lo que nos ha llevado a evaluar a miles de maestros para tener clases de mayor calidad a rehabilitar escuelas para tener instalaciones de mayor calidad y a tener programas educativos de mayor calidad esta palabra que a simple vista parece tan pequeña es un cambio enorme secretaría de educación pública gobierno de la república este programa es público ajeno a cualquier partido político queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa por la corrupción se pierden vidas humanas los servicios públicos funcionan mal y nuestro dinero se desperdicia o de plano se pierde juntos decidimos cambiar de la mano con la sociedad civil construimos el sistema nacional anticorrupción castigos más severos controles sólidos y fiscales con dientes para castigar a los corruptos la tarea apenas inicia no des ni aceptes mordidas cumplamos la ley prevenir denunciar y castigar si todos los cambiamos méxico cambia senado de la república sexagésima tercera legislatura contextos continuamos nueve de la mañana con veinticinco minutos la pregunta de hoy cuál es el futuro que usted avizora para la educación y el tema de la mesa de análisis regreso a clases y futuro de la educación nuestros invitados el doctor en educación francisco lópez los subsecretarios de educación en la laguna durango y coahuila miguel garcía mesta y antonio gonzález hernández respectivamente y con relación a la pregunta de hoy cuál es el futuro que usted avizora para la educación mercedes castro responde yo no le veo ningún futuro es una educación que no tiene ni pies ni cabeza el señor nuño que es el secretario de educación pública ni siquiera es maestro es un improvisado ese es el problema de la educación ese es el problema de la educación en méxico está lleno de improvisados dice mercedes castro bueno déjenme preguntarles algo este lo comentábamos ahora que estamos en el corte comercial respecto a al regreso a clases y las listas que están proporcionando las escuelas para que se compren los útiles y tal es es permitido que las escuelas públicas recomienden dónde surtir las listas escolares y lleve no nada más la la lista con el logotipo de la de la papelería sino que haya un volante este integrado a la misma y si no está permitido que hay que hacer y ahora cuáles son los útiles mínimos que debe de llevar o o mejor dicho los los que corresponden un niño de de primero de primaria porque están pidiendo como si en la lista de útiles escolares fuera el conocimiento la verdad es que este no sé que es a mí me parece sumamente delicado esto sobre todo por las condiciones económicas que privan en este momento bueno yo en lo personal considero que no puede ni debe condicionarse la adquisición de útiles a ningún lugar en particular ponemos a disposición nuevamente pues ahora sí que nuestros teléfonos el cuarenta y cinco sesenta y cinco tres cincuenta y ocho tres noventa y ocho el tres cincuenta y uno por si estos casos se presentaran con gusto nosotros intervenimos hablando con los directivos y sobre todo ubicándonos en el sentido que no es posible que se condicione a los niños a que adquieran los útiles en algún lugar en particular comentar que en la preparación de lo que es el ciclo escolar también por parte de la secretaria educación pública se ha hecho lo necesario con la dotación de libros y que los libros bueno en gran medida apoyan y son pues ahora sí que herramientas para alcanzar los objetivos los propósitos que se tienen en cada grado escolar en particular los libros escolares los libros de texto han sido ya ubicados en las escuelas para que desde el primer día de clase se proceda a la entrega a los niños por un lado y por otro lado lo que tiene que ver con los útiles escolares pues de la misma forma es sí reconocido que en algunos planteles o es del conocimiento que en algunos planteles hay listas muy grandes de útiles que se piden lo cual este pues nosotros hemos pedido que a través de nuestra estructura los supervisores escolares que entre otras cosas además del acompañamiento pedagógico que hacen hacia los docentes pues está el vigilar que no se cometan pues de alguna manera estas irregularidades útiles escolares también la secretaria de educación el gobierno del estado de durango ha estado proporcionando lo necesario para que tengan la posibilidad de que con ellos atiendan las diferentes actividades que se desarrollan los útiles pues sabemos que dependiendo del grado son las necesidades que se tienen vamos la manera de ejemplo en primero de primaria todavía no va a estuche de geometría sino que el estuche de geometría se les pide ya en los grados donde se atienden estos contenidos en el caso de preescolares son paquetes que tienen que ver con actividades manuales que realizan los alumnos como la plastilina como la cartulina como las tijeras etcétera pero que son paquetes que se tienen en los propios planteles educativos entonces bueno en conclusión pues yo digo que aquellos casos que sean señalados los atenderemos con mucho gusto ajá hay alguna sanción para la escuela que hace esto y a dónde hay que hablarles y decirles pues qué está pasando bueno en el caso de de Coahuila nosotros tenemos el teléfono uno ochenta y dos cero uno treinta y dos que nos puedan llamar ahí directamente pues ese tema es se ha tratado muchos en muchas veces al principio del ciclo escolar y no es general yo quisiera decirles a la ciudadanía de la laguna que a partir de lunes vamos a repartir paquetes de útiles escolares tenemos sesenta y cuatro escuelas ya preparadas para iniciar en forma simbólica el reparto de esos útiles los útiles escolares son ya por años atrás una una inversión importante que el gobierno del estado coahuila hace para entregarles a los niños en tiempo y forma un paquete de útiles escolares si no es para que completen el total de de su del uso en el ciclo escolar si es una ayuda sobre todo en en escuelas o en lugares donde donde el padre familia no tiene para comprar ese paquete de útiles escolares se va a entregar a preescolar primaria y secundaria ya están en bodega el lunes arrancamos con sesenta y cuatro escuelas inventaron algunas escuelas las escuelas de el uniforme es es necesario pero no obligatorio ha sido marca la ley necesario porque nos ahora sí que nos democratiza el vestido en en todos los los muchachos del colectivo este nos se introduce en un en un en un área de equidad donde no hay diferencias eso es lo que tiene que ver el padre pero sobre todo a los directivos y a los maestros permite identificar a los alumnos del plantel por el caso de alguna intromisión o de alguna persona que no corresponda al colectivo y bueno las sanciones son hablar directamente con los directores no no ni siquiera en en ni en los útiles ni en los uniformes debe haber una tienda exclusiva a no ser que los padres de familia visualicen en opciones diferentes que es la mejor opción nosotros estamos recomendando a los directores que propongan que propongan el uniforme si es que lo van a a este a los nuevos o a todos los nuevos y les y les propongan precios y les propongan lugares propuestas ellos toman la decisión yo quiero decir que hace nada más es una propuesta no es no son propuestas entonces es la familia está en la mejor posibilidad de rechazarlo no es obligato insisto pero a ver pues déjeme decirle una cosa que sucede con muchas madres de familia que por primera vez van a ingresar a sus hijos y tienen quieren cumplir con todos los requisitos porque quieren que la maestra considere la escuela considera a sus hijos y hacen todo el sacrificio para cumplir con todos los requisitos que les están pidiendo viendo por sus hijos que queriendo cumplir al máximo a mí me parece que que hay pues una injusticia sobre todo en lo que tiene que ver insisto en la situación económica de muchas familias de muchas madres que son solas y que están atendiendo las necesidades de sus hijos o sea yo no entiendo cómo es que una escuela pero además tengo las pruebas si les pongo una lista de una cantidad importantísima de útiles escolares a los niños del primero de primaria pero además les diga que hay una escuela en particular una papelería en particular donde pueden surtir la lista una sola no varias una sola y les manda la publicidad de la papelería y resulta que es una papelería que tiene muchas muchas sucursales y entonces perdón pero yo ahí veo una intención clarísima de inducir la compra de parte de los padres de familia entonces yo no sé si eso se tenga que se tenga que regular y que quien haya cometido o este esto se sancione no nada más es la llamada de atención sino porque porque lucran la educación es pública no esto que tú comentas marcelo de hecho se planteó en el programa de actualidad y habló la presidenta de la sociedad de alumnos y lo que ella comentó al aire fue lo que pasa es que la sociedad de padres de familia nos ponemos de acuerdo entonces vamos a comprar en volumen si vamos a checar precios en diversas papelerías y la que nos da el mejor precio es a la que recomendamos a los padres que vayan pero sin que sea una obligación hay este comentario de alma rosa perez dice yo espero que la educación en méxico de un giro de cuando menos unos 100 o 120 grados yo estuve en secundaria en 1965 al 68 y los muros de nuestros salones eran de triplay sin embargo la maestra elvira del consuelo flores nos ponía discos de música clásica y áreas de ópera a propósito de la cátedra de hoy del maestro alvarez mesa la maestra elvira me ayudó a que yo me entusiasmara con el espacio de creatividad en armonía de a media mañana este espacio debieron haberlo escuchado todos los maestros de méxico y también en los hogares donde falta tanto eso también tenemos este otro comentario de horacio sánchez muy interesante la mesa de análisis del día de hoy pero yo lo que estoy viendo es que hay un maestro en educación que sabe de lo que está hablando y por el otro lado estamos viendo burócratas de la educación este es el problema de la educación en méxico la burocratización y que no está en manos de maestros ahora hace unos momentos francisco lópez hablaba precisamente de esta discrepancia que existe entre lo que es el modelo educativo de 2011 y la planeación que se hace con base en un modelo educativo del 2016-17 quisiera escuchar la opinión de ustedes al respecto luego de una pausa y bueno en la la pregunta que planteamos antes de irnos al corte sobre esta discrepancia que existe escuchamos a antonio gonzález hernández subsecretario de educación gracias bueno quiero decir a la persona que llamó que si soy profesor soy normalista orgullosamente salí en la escuela rural y si sé que que el programa educativo y los planes de estudio son propuestas también que los maestros juan y el auditorio general saben saben de saben saben tienen vocación y saben de lo que van a a a trabajar es decir lo que menciona el el doctor es que es correcto desde el punto de vista legal o estratégico con la propuesta de nuevos planes sin embargo en el día a día de las escuelas con la propuesta de de los temas y los libros el uso cotidiano de lo que el maestro utiliza y yo siempre he dicho al cerrar la puerta del maestro él es el amo y señor de de ese espacio y hemos recomendado mucho a los maestros seguirse a a los a los aspectos básicos de planeación quiero decir que que ahora ese tema es un tema muy recurrente en las escuelas porque si el maestro no planea no hay no no creemos que haya que haya buen destino o tenga los los este resultados esperados lo que dice el doctor es cierto es cierto es en cierta manera estamos desfasados en eso y bueno nosotros como ahora sí como vigilantes de que el proceso educativo se den tipo de esfuerzo para todo el servicio yo creo que el ingeniero me esté y estar de acuerdo en que nuestro trabajo principal es que el servicio educativo se preste y los consejos técnicos escolares son para para visualizar esos temas que que menciona el doctor y adecuar las 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 situaciones temáticas los descontenidos que ellos manejan a nivel interno a las condiciones específicas de la escuela ingeniero si bueno pues por principio de cuentas igualmente comentar este afortunadamente no me considero digo en lo personal un improvisado de educación ciertamente soy ingeniero y he tenido la fortuna que me hayan invitado a participar como subsecretario de educación pero tengo pues un ejercicio en la práctica docente de más de 40 años en diferentes contextos tanto rural como de secundaria como de media superior como de cargos directivos y demás este solamente como comentario este pero sí bueno me gustó la profesión de la ingeniería me interesó en ella pero afortunadamente tenemos la formación sino normalista sin la práctica de la docencia y en relación a este comentario bueno pues yo decirles que sí ciertamente uno de los trabajos que se estuvo realizando por parte de los consejos técnicos escolares en esta sesión fue no precisamente la capacitación sino la revisión de la propuesta curricular para poder hacer algunas aportaciones que enriquezcan esa propuesta curricular y por otro lado pues bueno el modelo educativo como se ha dicho ya por parte de usted es un modelo es una propuesta curricular al 2018 que se está pidiendo la participación para enriquecerla en lo personal considero que habrá mejora y yo le apuesto a que las cosas no pueden seguir igual si se hacen de una manera diferente y ya se mencionaba hace un momento la labor tan significativa que como secretario la educación llevó a cabo el maestro torres borret tanto en el periodo de ávila camacho como de pero que fueron otros tiempos fueron otros contextos fueron otras condiciones se privilegió mucho la cuestión de la educación rural porque pues bueno la población era en un momento dado en una proporción muy significativa y sobre todo la actividad preponderante económicamente hablando pues se sustentaba en lo rural ahora las condiciones han cambiado un poquito la vida avanza yo pienso que la educación no debe estacionarse y que por ello pues la implementación de modelos diversos el modelo educativo actual tiene como uno de los principios fundamentales se ha dicho y no es discurso poner la escuela al centro donde todos los actores que están alrededor converjan justamente en lo más valioso y en lo más importante que es justamente la formación de la juventud que ahora aprende de manera diferente porque la tecnología pues de alguna manera ha impactado también y que en ese sentido pues lo que se hizo en esta semana fue cuál es la propuesta para poder aportar y enriquecer pues creo que el futuro hay que ser optimistas y pensar que va a ser mejor ingeniero usted acaba de mencionar algo muy importante lo que es el avance que se ha tenido en materia de tecnología pero cómo aspirar a una educación de primer mundo cuando por ejemplo el CONACYT el consejo nacional de ciencia y tecnología ve reducido su presupuesto en 16% cuando en el recorte presupuestal anunciado por la Secretaría de Hacienda lo primero que se reducen son programas educativos y programas sociales Gerardo Esquivel Radio Escucha tiene el siguiente comentario que me parece muy puntual y que quisiera escuchar el punto de vista del maestro Francisco López dice Gerardo Esquivel la educación va a seguir siendo igual les comparto una frase del pedagogo brasileño Paulo Freire sería en verdad una actitud ingenua esperar que las clases dominantes desarrollasen una forma de educación que permitiese a las clases dominadas percibir en las injusticias sociales de forma crítica y muchos pedagogos han hablado entre ellos Gilberto Guevara Niebla que fue subsecretario de educación con Ernesto Zedillo si él lo dijo al gobierno le conviene tener un país de reprobados al gobierno no le contiene tener mexicanos preparados el contexto en el cual se desarrolla es muy diferente el contexto mexicano la pedagogía de está orientada precisamente hacia el oprimido porque lo que quería era que las bases participaran hay que recordar que en Brasil donde él desarrolla su teoría en esa época únicamente votaban aquellos que sabían leer y escribir el que iba a la escuela que no tiene acceso no podía votar no era considerado ciudadano por lo tanto él empieza a hacer una pedagogía popular y hizo todos sus libros así no muestran es diferente pero sí por eso se le ha considerado hasta cierto punto extremista y el contexto en el cual desarrolla su pedagogía así lo exigía pero no es el caso mexicano el caso mexicano es diferente sí y sí sí es muy cierto lo 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 que comentan los subsecretarios respecto a lo que comentó el radio escucha ellos se hablaron en la primera pregunta sobre un enfoque administrativo porque eso era el enfoque ok yo fui el que indujo la respuesta hacia el lado pedagógico particular verdad pero ellos estaban en su papel entonces no podemos considerarlo con lo que dice el radio escucha con todo respeto y ambos igualmente importantes así es así es así es porque era el 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 todo la respuesta en el personal se ha trabajado con con el instituto de la comunidad excelente pedagogo el maestro es lo he seguido sus informaciones las cifras duran mejoras sustancialmente en los últimos años es decir los señores son gente muy preparada en términos pedagógicos y volviendo al 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 tema el el plan dos mil once tiene unas bases muy firmes en en lo personal es un gran salto cualitativo en la educación mexicana y la propuesta actual del 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 modelo que propone ser reunión se fundamenta aunque se llame nuevo educativo en un 80% en el plan 2011 y el otro 20 por ciento lo retoma del plan mil novecientos setenta y cuatro ya lo estoy analizando completamente y retoma un elemento el plan 94 el 74 es el primero en méxico que dice que el tenemos que formar mexicanos creativos pero en base a que creo que es críticas basadas en la información es el el lo lo retoma tanto así que era la intención formar estudiantes críticos y creativos y retoma el 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 pero la base central sí que se queda en el papel o no se queda en el papel precisamente porque faltó lo que siempre faltaba la capacitación dos de no mientras no capacitas a la gente central del proceso que es el maestro la situación va a seguir igual porque no lo va a entender y la transformación viene desde adentro no de amor hacia adentro entonces en ese proceso la propuesta curricular de nuño y del plan vigente ponen en el centro al estudiante el aprendizaje y desde ese punto de vista llevamos en la epistemología ya ya vemos una orientación básica y central que es el proceso del aprendizaje sobre el proceso de enseñanza y el docente se convierte en animador se convierte en gestor en facilitador etcétera entonces esta pedagogía invita a reformar todo el proceso áulico y la comprensión del proceso pero tiene esa una 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 base pedagógica que es vigo bueno el único el único teórico en términos pedagógicos que mencionan en la propuesta curricular de de nuño y en dos mil no es vigo entonces creo que es el camino el maestro tendrá que aprender bien la teoría vigo así para poderla aplicar el aula pero que es constituir es reflexiva cien por ciento pero también habrá que hacer modificaciones dentro del aula misma entonces la pregunta es lo contempla el plan de la reforma curricular 2017 pero la pregunta es entonces y el recurso está en el país habla de que va a venir vienen sobre todo en el aspecto mobiliario vienen nuevos nuevos muebles en forma individual de tal forma que el aula se transforme para distintos procesos educativos desde 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 para cuando ya en el conocimiento simplemente en dos años máximo pero los los ya vamos tarde los mesabaltos binarios van a ser ya historia porque en la teoría de mi cost y la sociocultural establece otro tipo de pedagogía y los mobiliarios van a ser en ese sentido tengo este comentario en ustedes tienen en grem a un gran ejemplo de lo que es ser un maestro que les dé clases el profesor alvarez me está para que sean para que sepan lo que es ser un buen maestro y es una cátedra cada sábado gracias y sobre la educación en esta pobre patio nuestra es toda una falacia que la educación es gratuita sólo hay que ver en qué condiciones están las aulas lo has dicho muy bien es un auténtico sacrificio para los padres de familia ni se diga las madres solteras con salarios de hambre y muchos directores en contubernio con las papelerías se llevan su comisión sino porque les preguntan en las papelerías de qué escuela van que es muy importante que sepan de qué escuela van bueno esto es lo que nos aportan como comentario también jaime torres que comunica dice que piensan los invitados sobre la directiva de la secretaría de que los niños de primaria y secundaria no los reprueben los maestros y que piensan ellos de la carga que le dejan a los siguientes maestros que se quedan con esos niños que no aprendieron a leer pues eso sería tema de otra mesa de análisis porque es es muy amplio y bueno el tiempo nos gana tenemos más llamadas más comentarios lo que ya no tenemos es además tiempo maestro miguel antonio gonzález hernández ingeniero miguel garcía me está doctor francisco lópez nuestro agradecimiento por su presencia en esta mesa de análisis y gracias a ustedes y mañana llueve así es que hay que vislumbrar un escenario este para el regreso a clases yo no sé si si haya también un plan de si hay mucha mucha agua en ciertas colonias ya nos lo informarán y ojalá y te saca el tiempo para nosotros a nuestra vez este poder comunicarlo pues es atípico pero es atípico puede suceder porque se anuncian 80% de posibilidades de lluvia para bien ahorita es prioridad para pues ver que se hace con los encharcamientos ya viendo que ha anunciado también el sector salud respecto a la proliferación del del leño en Gómez Palacio en Gómez Palacio ya por el rumbo de la López Portí bien yo sé que pase un esplendio día ánimo en Gómez Palacio